bendiciones a todos los hermanos líderes y miembros de la iglesia soldado de la cruz de cristo en especial a esta campaña internacional de ayuda a la misión titulada yo hago mi parte y sin olvidar al grupo pesa solo hermano tarzicio y caban de guinea ecuatorial doy gracias a dios por haberme concedido esta oportunidad para compartir estas palabras con ustedes m aquí miembro ungido y representante de las futuras almas de mi país con la ayuda de dios todo este esfuerzo gracias a ustedes con vuestro sacrificio tanto en la oración como en la aportación que habéis hecho todo esto por salvar almas o sea todo un país no es solo ese sino muchos países dice la palabra de dios en juan 4 36 que el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega quiero que sepáis o ya lo saben solo voy a rebobinarles que las recompensas que jesús ofrece son alegría de trabajar para él y ver la la cosecha de creyente por lo general el sembrador no ve sino la semilla mientras que el secador de los grandes resultados de la siembra pero en la obra de jesús ambos serán recompensados al ver nuevos creyentes entrar al reino de dios desde el fondo de mi corazón hermanos y mi alma apelo una vez más a este esfuerzo que estáis haciendo sembrando la palabra de dios en todo el mundo cumpliendo estrictamente lo que nos exige la palabra de dios que seamos hacedores o sea diciendo y haciendo m aquí soy uno de vuestros frutos fruto de vuestro sacrificio pero recuerden la mejor gracia y recompensa la vamos a encontrar en el cielo y como conclusión pero una vez más que no nos detengamos porque el mundo espera por nosotros no sabemos cuándo volverá nuestro señor y salvador jesucristo dice la de la escritura que hasta que la palabra llegue a lo último de la tierra así que hermanos no sabemos si guinea es el último de la tierra o no pero hagamos nuestra parte guinea ecuatorial para cristo gracias a dios por su misericordia y gracias en especial a ustedes también hermanos invito a todo el mundo que puede que participemos en esta campaña gracias por todos hermanos me gustaría invitarles en mi segunda lengua oficial que es el francés les frères y mesers je vous invite a coopérer a la campagne des aides de misión je fais ma pa dios vous bénis amén